¿Qué? ¿Orhan? ¿Ya se fue? ¿Dónde tenía que ir? De compras, por supuesto, Rukille. Debí venir antes a la cocina. Uf, iba a enviarle algo a la señora Melahati, lo olvidé. Aún debe estar por acá. Orhan nos iría sin decírmelo. No, Rukille. Acabo de verlo. Se fue en el auto. No importaría llamarlo. Querida, ¿qué tiene de malo que se fuera sin decirte? Actúa como si yo no existiera. Orhan, ya no me ama. ¿Qué estás diciendo, mujer? ¿Cómo piensas eso? Todos sabemos que tú eres el amor de su vida, amiga. Ya no es así, Meral. Orhan ya no me ama. Claro que te ama. Ya no me ama, Meral. ¡Gracias! Amén.